Luego de una reñida competencia, la estudiante Laura Patiño del Colegio Manuel María Tejada Roca se alzó con el primer lugar del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2013 en la provincia de Los Santos. La gran final del concurso se realizará el próximo domingo 17 de noviembre en la Arena Roberto Durán a partir de las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.